Hola amigos nicotecnianos, miren, para suavizar líneas en crita tenemos el método más sencillo que es aplicando un filtro, pero lo ideal es que podamos hacerlo desde la creación de pinceles pero en términos de pinceles es un poco complejo el tema, así que vamos a hacerlo de la forma más práctica mira, voy a ir a crear un documento, voy a ir a crear un documento A4 apaisado, porque me da igual en este caso ahí estamos, y ahora sí, fíjate, los pinceles que vienen por defecto en este caso ya viene con una especie de suavizado pero son pinceles que ya vienen preparados en ese sentido, algunos ya vienen con el borde más bien duro y el otro más bien difuso, entonces tocaría meternos en cuestiones de pinceles y configuraciones un poco complejo pero es posible, aunque lo que yo quiero mostrarte es una especie de configuración, por ejemplo, vamos a elegir un pincel a ver como este, sí, no, mira, como este, como este, como este, ahí está, vamos a agrandarlo un poco más y digamos que estás trabajando haciendo líneas, digamos que estás haciendo, ahí está, una línea, uy, una línea así como esta para que ponga un, ahí está, una pincelada, listo, bien, entonces, venís trabajando haciendo tus líneas, no sé qué historia o como quieras hacerla, porque recordá que acá en mi canal tenés el curso de Krita completo en el que te enseño todas las herramientas y en ese caso podrías inclusive trabajar con capas vectoriales y transformarlas en capas de pintura para tener más precisión en tus dibujos, o inclusive, ¿sabes qué? puedes usar las grillas para hacer líneas totalmente rectas en fin, todo eso lo encontrás en mi canal, como bien sabes para el caso, da igual, tengo estas dos líneas con las que vengo dibujando obvio que tu dibujo sería mucho más lindo y también más pequeño con más detalle y lo que tenés que hacer simplemente es venir al menú de filtro, al menú de desenfocar y acá tenés varios desenfoques, esto te va a permitir en este caso de suavizar las líneas que estamos dibujando ahora entonces voy a ponerle desenfoque gaussiano, que es uno de mis preferidos desenfocar está bueno, fíjate muy bien, pero es como que es un desenfoque, sí, que puede llegar a ayudar, está bueno a mí no me gusta mucho ese, el que más me gusta y me gustó siempre es el desenfoque gaussiano no por nada en particular, sino porque te resuelve muchísimo esta situación de suavizar así que para mí esto es lo que más 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 juega y ahí lo tendría, fenómeno ahora la otra cosa, bueno, ahí abajo se estaba cargando el efecto entonces me dirás, uy, pero es un majón porque tengo que estar todo el tiempo yendo a filtro y desenfocar y no sé qué historia en realidad, bueno, no tanto, ¿sabes? porque cuando vos venís, digamos que ahí dibujando uy, elimine todo esto venís dibujando algo, qué sé yo no hace falta que todo el tiempo vayas al menú filtro, desenfocar y usas el que quieras lo que está bueno acá en grita es que el último filtro que utilizaste te va a quedar guardado acá arriba en filtro, fíjate, arriba de todo como volver a aplicar el filtro en realidad no es que siempre te aplique este filtro de desenfoque gaussiano sino que te aplica el último filtro que usaste con su última configuración por lo tanto, acá te va a salvar un montón y es más, si te aprendes este atajo, control F voy a tocarlo yo acá en mi teclado, control F fíjate, me desenfocó con las mismas propiedades que antes tiene un pro y una contra todo esto el pro que te puedo decir es que es muy sencillo control F, control F, va desenfocando la contra es que deberías ver cuando tocar control F ¿por qué? porque deberías tocar control F en la capa que solamente tenés las líneas porque ahí es donde estaría desenfocando si vos tocas control F en una capa en la cual tenés, no sé, pintura y no sé qué cuantas cosas te va a desenfocar todo y mientras más cosas tenga para desenfocar el programa puede que se cuelgue más entonces, ah, y la otra cosa que si, no sé, digamos esto, mira pinté esto, pinté esto, pinté esto y quiero desenfocar vengo acá, desenfoco ah, buenísimo mira, ahí está tardando un poco, cargó y digo, ah, me faltaron dos líneas más una, dos entonces decís, ay, esto tengo que desenfocarlo también filtro desenfocar ojo, te aplica el filtro de vuelta a lo que ya tenía el filtro entonces, esa es una pequeña contra ¿cómo se puede corregir esto? o tal vez, ¿cómo se puede evitar o poner filtros como muy, muy puntuales? digamos que vos tenés estas tres líneas bien, podés utilizar alguna herramienta de selección para decirle, por ejemplo che, vamos a solamente aplicar el filtro a esta línea al resto no podés usar cualquier herramienta de selección o ayudarte con, tal vez, canales alfa o, bueno, otros métodos de selecciones que te permitan selecciones precisas y ahora sí le pido ahí está, el desenfoque y fíjate que se aplica a esta área que está seleccionada pero, tenés que tener un poco de cuidado con esto para que elimine la selección justamente por esta situación depende cuánto desenfoque le des en este caso a esta línea puede que te pase una situación como esta, ¿ves? esto sucedió porque como yo marqué el área seleccionada se expandió la difusión del desenfoque y llegó hasta el límite donde estaba marcado con mi selección con lo cual queda esta especie de corte medio estrambólico fíjate, voy a repetirlo acá pero esta vez le doy más área ahí está, para que se desenfoque y que no llegue tanto a los extremos de esta selección voy a hacerlo de vuelta ahí está, y fíjate, ahí lo hizo elimino la selección de deseleccionar deseleccionar todo o control A que es el atajo de teclado y fíjate, esta área está bien no, hice mal este, deseleccionar todo control shift A ahí está ¿ves? hacia acá está normal, normal, normal pero esta parte, este pedacito si se empieza a ver como es el límite en el cual estaba marcado entonces, tiene esas pequeñas cositas este método como de difuminar en fin, una última alternativa que te digo es combinar pinceles por ejemplo empezar con un pincel de borde duro y después agarrar por ejemplo esta una goma o un borrador con borde difuso para ir, ¿no? como ir difuminando los bordes o tal vez te guste tal vez te guste alguna algún tipo de de pincel que pueda tener una propiedad como por ejemplo este tipo de pincel mira este tipo de pincel que estoy acá seleccionando me encanta pero mira que problema está pintando no pasa nada porque este pincel que el borde es difuso me permitiría si fuese un borrador que lo puedo hacer mejorar este este borde de esas líneas ¿cómo haces para convertir un pincel en goma o borrador? simplemente acá arriba de todo con el pincel seleccionado venís acá arriba de todo y tocas donde está el iconito de la goma de borrar y ahora este mismo pincel es un borrador entonces me permitiría ¿ves? borronear lo que ya dibujaste entonces vas combinando las diferentes alternativas según te convenga en fin al final de cuentas es tu forma de trabajar la que importa muy bien amigos espero que les sirva el video que vean el otro los otros cursos que tengo acá en el canal que les puede servir un montón para dibujar digital o vectorial también y que se queden conectados porque próximamente voy a colgar más contenido espero sus comentarios a ver que les pareció o que otro tipo de contenido o video les puede servir háganmelo saber y no mucho más los espero la próxima dale chau